En Telemedellín, aprendemos contigo mientras nos cuidamos. Los martes y jueves a las 10 de la mañana y a las 2 y 30 de la tarde, tenemos un espacio para compartir en familia el conocimiento y el saber, junto a la Secretaría de Educación y el programa Buen Comienzo. En Casa Aprendemos, por Telemedellín, aquí te ves. ¡Gracias!